Sé que en ocasiones se te sale mi nombre No existirá otro que en la cama te asombre Que me ame de rico, que me ame de pobre Que sea mi booking, que mis shows cobre Amo esté pendiente de lo que me pasa Todo el día ella limpia la casa Mejor ni te cuento cuando en panty pasa Si solo pa'l market sale el elegantazo Dime que me está haciendo que me tiene tan hechizado Llegará a día si tuviera los ojos vendados Está conmigo y eso que soy mal recomendado Todo un angelito cuando estoy bien enamorado Esto es pa' ti mamacita Yo canto pura cosa como delincuente Pero esta vez se metió en mi mente Tenemos hasta el mismo signo Vive casi al frente Mami no por ahí porque yo si soy bien pitao Y si es que vamos pero que es en el carro blindao No sé ni por qué todos me tienen estresado Tal vez porque en el cual yo soy el más cotizado Sé que en ocasiones se te sale mi nombre No existirá otro que en la cama te asombre Que me ame de rico, que me ame de pobre Que sea mi booking, que mis shows cobre Amo esté pendiente de lo que me pasa Todo el día ella limpia la casa Mejor ni te cuento cuando empante y pasa Soy solo pa'l market, sale elegantaza La paz que siento cuando contigo me levanto Perdón que venga del infierno y no sea un santo Desde el primer key sabes que me encantó Con un hechizo Contrólame, contrólame, pero no tanto No, oh 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 A que suena, a bellaqueo A que suena, a sandungueo Es rock shit on the beat Oh, changaro aca No gozo No estarán pidiendo a decir que quieren hacer reggaeton No No